Continuamos hablando de China y cómo batieron récord de este fin de semana por las altas temperaturas en donde no solamente se ha afectado a los humanos sino también a los osos pandas en un parque de allá de China llamado Guangzhou prácticamente optaron por poner bloques de hielo a los pandas. Los pandas están acostumbrados a una temperatura que va desde los 10 y 20 grados hasta esa temperatura pero nunca pues habían pasado de los 35 grados entonces pues optaron por ponerles alimentos frescos, fruta congelada y los bloques de hielo donde prácticamente ellos descansan en estos bloques. Así es que tuvieron que tomar estas medidas por esta ola de calor que llegó allá en China. Con su heladito. Ajá, exacto, su heladito y todo. Pues tuvieron que hacer este tipo de mecanismos para evitar los golpes de calor, que sufrieran estos golpes de calor. Digo, de los 10 a 20 grados nada que ver pasando los 35 grados. Entonces prácticamente dormían en un bloque de hielo. Así era como estuvieron esta semana. Pues ojalá y el clima permita que puedan vivir poquito mejor ahorita. Exacto, sigue siendo verano. Entonces a tomar medidas.